Y aunque tus sueños con un príncipe azul, quiero que curras con esta canción, que tú eres la reina de mi corazón. Nosotros nos hicimos en el baile aquel, y negro y caro en tus ojos café, pero ellos no se fijaron en mí, como tus sueños con un príncipe azul. Mil y una noches te viste a esperar, una y mil veces por eso inspirar, y aunque hoy también te vuelvas a negar, la voz insiste, te invito a bailar. Ven, 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 ven y baila conmigo, ven, 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 ven. Ven, 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 ven Y aunque tus sueños son feces azul, quiero que sepas con esta canción, tú eres la reina de mi corazón. Y ni una noche te vengo a esperar, una y mil veces podés inspirar, aunque otra vez te vuelvas a negar, vamos a sentir con David Guadalajara. Ven, 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 ven y baila conmigo. Ves, ven, ven, ven. Ven, 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 ven y baila conmigo. Mientras, mientras, mientras que llegue a tu príncipe. Vente, vente, vente y baila conmigo Espera, vente, vente y baila conmigo Espera, vente, 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 vente y baila conmigo Espera, vente, vente y baila conmigo Vente, 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 vente y baila conmigo Espera, vente, 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 vente y baila conmigo Espera, vente, vente, vente y baila conmigo Espera, 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 vente, vente y baila conmigo